Bienvenidos a una nueva emisión de El Bit. Hoy es 28 de junio, les habla Elena Cases y estas son las noticias. Bitfinex lanza intercambio peer-to-peer en Argentina, Colombia y Venezuela. Mineros enviaron más de mil millones de dólares en Bitcoin a los exchanges. Prime Trust perdió 82 millones de dólares de fondos de clientes y fue puesto en administración judicial. Unión Europea publica proyecto de ley digital con controles de privacidad y garantía fuera de línea. Este resumen llega a ustedes gracias a la librería de Satoshi, una comunidad de aprendizaje de Bitcoin y Lightning Network en tu idioma. Más información en libreriadesatoshi.com. Bitfinex lanzó un intercambio peer-to-peer que brinda servicios a clientes de Argentina, Venezuela y Colombia, dijo la compañía en un comunicado. Los usuarios pueden comprar y vender Bitcoin, Ether, USDT, EURT y Tether Gold. Bitfinex podría ayudar a llenar el vacío dejado por los cierres de intercambios P2P LocalBitcoin en febrero y Paxful en abril. Los mineros de Bitcoin han enviado activos por valor de más de mil millones de dólares a exchange de criptomonedas durante las últimas dos semanas. En un tuit el martes, la firma de análisis CryptoQuant dijo que se enviaron más de 33.860 Bitcoin a intercambios de derivados, aunque la mayoría se recuperó desde entonces en billeteras propietarias. También redujeron las tenencias de reservas en 8.000 Bitcoin, en la que solo una pequeña parte se envió a los intercambios comerciales al contado, agregó la firma. Mientras tanto, en los últimos días se enviaron 128 millones en recompensas de Bitcoin a casas de cambio, una cantidad estimada en un total del 315% de los ingresos mineros diarios, según la firma de análisis de cadena Glassnode. Esta fue la cantidad enviada más grande jamás registrada por esta métrica. La División de Instituciones Financieras de Nevada solicitó hacerse cargo del custodio de criptomonedas Prime Trust y congelar todos sus negocios después de descubrir un agujero importante en su balance. En 2020, después de emigrar a Fireblocks, Prime quedó bajo una nueva administración. Recibieron el cargo bajo la suposición de que todos los activos de criptomonedas se mantenían y eran accesibles en esa plataforma, afirma la presentación reglamentaria. Sin embargo, se entiende que alrededor de diciembre de 2021, Prime descubrió que no podía acceder a las billeteras Legacy ni a las criptomonedas en ellas. Cito, Se entiende que el estado financiero de Prime es tal que debe en moneda fiduciaria 85 millones 670 mil dólares a sus clientes, pero tiene solo 2 millones 904 mil en moneda fiduciaria, lo que equivale a un pasivo en moneda fiduciaria de 82 millones 766 mil. En cuanto a la moneda digital, Prime debe 69 millones 509 mil dólares a sus clientes, pero solo tiene 68 millones 648 mil en moneda digital. Fin de la cita. La situación va de mal en peor a medida que los clientes continúan retirándose de Prime Trust. La Comisión Europea publicó el miércoles sus planes legislativos para respaldar un euro digital y dijo que garantizaría que los europeos puedan pagar con él de forma gratuita en toda la zona monetaria. En una publicación del miércoles en el sitio web del Ejecutivo de la Unión Europea, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valmis Dobronsky, argumentó que la CBDC trae ventajas estratégicas. La ley no crea el euro digital como tal, ya que es el Banco Central Europeo el que debe decidir si la emite. Los funcionarios argumentan que la moneda digital respaldada por el Estado ofrece características que los medios de pago privados no siempre pueden ofrecer, lo que permiten pagos entre amigos con estándares de protección de datos más altos. En un comunicado separado publicado hoy miércoles, el Banco Central Europeo dio la bienvenida a los planes de la Comisión y confirmó que decidirá en otoño si pasa a la siguiente fase de su proyecto. Al cierre de esta emisión, el precio de Bitcoin era de 30.189 dólares, con una variación a la baja del 1.75% en 24 horas. Esto fue el Bit desde la librería de Satoshi con una producción de Proyecto Bitcoin. Proyecto Bitcoin